¡Hola, hola! Les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2HN. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 19 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de Mezclando Jazz. En cierto modo, la vida es como el jazz. Es mejor cuando improvisas. George Gershwin. En los últimos meses he estado involucrado en producciones de música jazz y ha sido todo un placer cada parte. Es música de altura, lo que me ha obligado a estar a la altura también para hacer que suene aún mejor. Aquí, algunos consejos. 1. Dale la oportunidad a los músicos de tocar una pieza para que tú escuches la dinámica natural y el feeling que tienen, sin ninguna amplificación. De esta manera sabes cómo suenas y tratas de mantenerte en el toque de ellos. 2. No se caracterizan por utilizar efectos en bajo o guitarra. Ellos buscan el sonido clean de su instrumento. Por lo tanto, no ensucie su sonido con efectos. 3. Siempre buscarán amplificar la guitarra con micrófono al ampli. Es de aprovechar la calidad de las válvulas y gabinetes que usualmente tienen. 4. Micrófonos suelen ser adecuados para captar el set completo de la batería. Con 4 basta. Esto es bombo, redo, tomes, aéreos. Si usa más micrófonos para individualizar cada tambor, que la distancia sea prudente, no muy cerca del tambor. 5. Conviene mucho ajustar la estructura de ganancia porque es un género de rango dinámico amplio. 6. Graba todo absolutamente todo lo que hacen. Tiempos de relajación pueden ser el momento en el que se produzca el hit que buscas. 7. Comprime con un ratio de 2 a 1 a 3 a 1. Una cosa sutil. 8. Presta atención a los solos. Que no se te pasen las frases del bajo o el increíble groove de la batería. 9. La ecualización más gustada es aquella que da un sonido directo y seco. 10. El nivel de la batería está casi siempre detrás de piano y bajo. Buenos músicos en el escenario y buenos técnicos en controles suelen dar como resultado un momento musical de gloria. Gracias. Nos vemos en 2.